Mi hijo había agotado el pasaporte Y no me había dicho Eso es imperdonable de perder el pasaporte Perdón Me vino a decir como faltando un mes para el viaje Y vamos y sacamos el pasaporte Vamos y sacamos el En Pereira lo que se saca en la gobernación Se me olvidó en este momento Bueno y sacamos ese papel Y entonces que las visas Perdón, sacamos el pasaporte Y entonces salimos por Cali Llegamos a Cali a las 4 de la mañana Y dice la niña Venga y las visas Usted me va para Estados Unidos Usted está bien, la visa suya está bien Pero la visa de su hijo Y no, pues cada día dijeron que no Dijeron no Eso tiene que ser ahí En presente, en físico La visa Pues no pudo ir mi hijo Me tocó irme solo Porque ya los stickers Como dicen allá La boletería estaba vendida Y fue algo impresionante Yo me llené de nervios Viajar solo no se debe Y uno es descuidado Yo no he estudiado Inglés es el idioma que Tengo un poquito más olvidado Y es el idioma universal Y hay que estudiar inglés Para no sufrir mucho La verdad que me fui Me mané en ese viaje Pero gracias a Dios Estuve un mes allá Y coronamos lo que íbamos a hacer Y ya su hijo Por esa experiencia obtenida ¿Qué le cuente? Es decir Ya es lo primero Que echa la maleta Lo tiene Mejor dicho Súper asegurado Pone alarmas Para que no se le olvide El pasaporte Es imperdonable Es que nadie sale del país Sin visa Ahora para España Para Europa No se necesita visa Se necesitan otros papeles Pero para Estados Unidos Sin visa no se puede salir Muy bien Que usted haya sentido La gran multitud De cuantas personas En un gran concierto Y donde pudo haber sido hecho En un coliseo En una plaza de toros En un estadio En cualquier parte del mundo Donde han estado No Hemos tenido conciertos En Armenia Con cuarenta mil personas ¿Ustedes solos O con otros artistas? No, no, no Con Darío Con Helenita Vargas Claro Fue muy querida con nosotros Con el Charrito Todos los cantantes De esa época Somos conocidos de ellos Somos amigos Y al igual en Medellín Hemos tenido conciertos Con cualquier cantidad de gente De cuarenta Cincuenta mil personas Para arriba Claro que sí Ya que cita A la gran Helenita Vargas Una intérprete Majestuosa Que difícilmente Será superada Y creo que jamás En concepto personal ¿Alguna experiencia Con ella? ¿De diálogo? ¿Que se pueda contar De esta gran cantante Nuestra Vallecaucana? Helenita Nos admiro mucho Porque yo Siempre trabajo Con mi viejo ¿Cierto? Son escasas Las agrupaciones Que trabajan en familia Pero eso es bonito Es hermoso Y la verdad Que ella Nos apreciaba mucho Y gustaban nuestras canciones Hicimos un concierto En Cartago En un coliseo Lo que usted acaba de decir Helenita Vargas Era una cantante Excepcional Le gustaba A todo mundo Jóvenes Gente de la edad Madura A todo mundo Le gustaba Y mis canciones Pues gracias a Dios Por la misma Por el mismo género También Gustan Mi música Fuimos muy buenos amigos Con Helenita Vargas Excelente La gente de ustedes En el mes ¿Cuántas presentaciones Pueden estar logrando? Se trabaja mucho Gracias a Dios Mucho Este fin de semana Trabajamos viernes Sábado y domingo Y este fin de semana Que viene También trabajamos Viernes Sábado y domingo El 12 Y 13 Que es Día de madres También hay mucho trabajo Hay trabajo Gracias a Dios Excelente ¿Cuántos hacen parte De la agrupación? Y si se ha sostenido Durante tantos Tiempo O los muchachos De repente Ofrecen Les ofrecen Les dan ofertas De otros lados Y parten Corro con esa suerte Otoniel Que todos mis músicos Que están conmigo Se amañan ¿Será que no soy Tan mal patrón? Siempre están conmigo Somos seis Tengo cinco músicos Tengo dos requintos El bajo El piano Vamos a incluir Acordeón Y mi persona Somos seis A saber en el grupo Muy bien De repente En conciertos En presentaciones En lugares chicos Diga usted Para Cien Ciento cincuenta Personas ¿Les ha fallado El sonido Que de repente Se quedan Totalmente Sin sonido Y les toca Ya Cantar un poco Más fuerte Y darle más fuerte A los instrumentos Para que puedan Cumplir con el compromiso Hay que Exigir De antemano Y por eso Es que mucho Mucho cantante Mucho artista Lleva Su profe ingeniero De sonido Porque a veces Se sufre mucho Por X o Y Motivos Se sufre Aunque en Colombia Hay muy buenos sonidos En el eje cafetero En Antioquia En todo el país Hay muy buenos sonidos Pero es mejor Cargar el sonidista El ingeniero Para no sufrir Hay claro En sitios pequeños A veces se sufre Y no tanto Cantar más duro Sino abrir la perillita Un poquito Para no sufrir Claro que si Uno diría Que con el repertorio Que tienen tan extenso Tan amplio Tan bueno Tan Fabuloso Al oído Ustedes no necesitan De estar Ensayando De practicar Pero creo que eso Se lleva dentro De la disciplina Siempre Y no hay que dar eso Por demás Otoniel Como se trabaja tanto Se ensaya poquito De verdad que Ensayamos para montar Lo que vamos a grabar Si me entiende Ensayamos El tema que se va a grabar Y como hay Repito Tanto trabajo Prácticamente Resulta en el tarima Es ensayando Así es Así es Su señor padre Ustedes tuvieron Oportunidades De alternar Con el maestro Caballero Gaucho Que prácticamente Es el papá De todo De todo este género De la música popular En Colombia De los pollitos Digo yo Claro Don Luis Ramírez Caballero Gaucho Lo admiré Y lo sigo admirando De hecho Y muy querido Él tenía sus Tenía sus cositas De los años No vienen solos Y me decía Él que Estaba por retirarse Porque Don Luis murió De 96 años Que para mí Es una enfermedad Muy grande Es una cantidad De años Pero bueno El pueblo colombiano Y el pueblo internacional Quiso que Gaucho Que hubiera Caballero Gaucho Con mucho rato Y así fue Y le hicieron Acompañamiento musical En cualquier momento ¿Se puede dar eso también? ¿O con otros artistas Se ha dado esa oportunidad? Con Don Luis Ramírez Alternamos muchas veces Muchas veces Manizales Medellín Cali Armenia Aquí en Bogotá Alternamos mucho Con Don Luis De hecho Estuvimos con Johnny Rivera En un cumpleaños En la Virginia Su tierra natal Ahí estuvimos En un cumpleaños Y Don Luis quiso Que Johnny Rivera Estuviera ahí Estuvimos Johnny Rivera Estos servidores De Turiticá Y el viejo Caballero Gaucho Más o menos Unas dos mil personas Estuvieron en el parque Esa vez Claro Excelente Luis Ángel Ramírez Aldarriaga Que inclusive A él no le gustaba El seautónimo Del caballero Gaucho Le molestaba En una entrevista Que tuvimos La oportunidad De hacerle hace cerca De 20 años Él me decía Que eso Prácticamente Se lo impusieron Entonces finalmente Le terminó gustando Porque ya escribían En aquel tiempo Cartas Pidiendo la música Del caballero Gaucho Ese es el problema De que le coloquen Sobrenombre a uno Claro Eso Pero así le tocó A él Y de verdad Que Para mí fue uno De los artistas Lo más grande Que tuvo Colombia Y a nivel mundial La música Don Luis Ramírez El caballero Gaucho Con una cantidad Por ahí dos mil O tres mil canciones Grado a Don Luis Ramírez Y casi todas Éxito Es cierto Siempre en las entrevistas Me gusta destacar No solamente A la voz principal Al director De la agrupación Sino también A sus acompañantes ¿Quiénes hacen parte De la agrupación El Dueto Buritica? Yo inicié Pues con mi querido padre El dueto Luego Incluí A mi hermano Que ya falleció también Javier En el bajo Luego incluí A mis hijos A Norbey Junior Y Weimar Alexis Weimar todavía está conmigo Mi hijo Se volvió evangélico Siguió Los caminos de Cristo Y sigue cantando Sigue tocando Es muy buen músico Muy buen bajista Muy buena segunda voz Pero Sigo por Cantándole a Dios Dice él Y bueno A eso no se puede hacer nada De hecho Mi hijo Weimar Está conmigo todavía Tengo a A A mi amigo Le dicen Chicharrón En el requinto Tengo a Turiel En el requinto Mi hijo hace el piano Rubiel hace el bajo El hermano Rubiel Hace El cuatro Y ahí somos seis En el grupo Oh de maravilla Perfecto El Dueto Buritica Grande Gigante Realmente Con canciones Hermosas Fantásticas Usted ¿Cómo considera Que está la música popular ahora? Algunos Y es a título personal Este concepto Toman de repente La música popular Te recocha Hay mucha Mucha Persona Que se quiere meter Para ver Que logra pescar Dentro de este género musical Que es tan respetado Y tan digno Y de grandes intérpretes Que usted mismo Acaba de citar A grandes De nuestra música Campesina Porque hay que decirlo Pero que bueno También También ha traspasado Fronteras Debido a muchos Intérpretes nuevos Pero ¿Cómo la ve? ¿En qué ambiente está? Hay mucho cantante Yo digo que Hay más cantantes Que carros La verdad es esa De De ese poco De artistas que hay Hay unos muy buenos Hay gente que Y con una suerte infinita ¿Cierto? Que les ha ido bien Como hay otros Que no tan bien ¿Sí me entiendes? Pero de hecho Son coleguitas Y hay como repito Cantantes muy buenos El caso de 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 Cantantes nuevos Que les ha ido bien Como hay otros Repito que No tan bien No sé por qué La verdad es que Pienso yo Que Cuando hay una buena Buena obra musical Una buena letra Unos buenos arreglos La música Pega y se queda Así es Les es fácil Ya por la trayectoria Que tienen musical Que sus canciones Se las pasen En las emisoras O hay veces Es un poquito complicado Y de repente Piden aquello Que llaman payola